difundiendo la palabra comunidad católica el santo del día cada 4 de enero la iglesia recuerda a san manuel gonzález garcía sacerdote diocesano español arcipreste de huelva obispo de málaga y posteriormente de palencia fue amigo de san josé maría escribá y conoció a san rafael arnais manuel nació en sevilla españa el 25 de febrero de 1877 se le reconoce como un auténtico pastor preocupado por el fortalecimiento espiritual de los fieles su espíritu inquieto e innovador lo condujo a fundar la unión eucarística reparadora un movimiento religioso para seglares integrado por las marías de los sagrarios y los discípulos de san juan cuyos miembros se consagran a la veneración del santísimo sacramento con el fin de reparar con la oración los pecados de la humanidad para los sacerdotes creó la asociación de los misioneros eucarísticos diocesanos y para las religiosas las misioneras eucarísticas de nazaret a san manuel gonzález garcía se le ha llamado obispo del sagrario abandonado o el apóstol de los sagrarios abandonados fue un autor prolífico con obras teológicas pastorales y devocionales sus trabajos publicados superan la treintena casi todos ellos orientados a la formación espiritual y la vida apostólica con un acento particular en el laicado considerado protagonista de la vida y crecimiento de la iglesia católica su obra lo que puede un cura hoy ha sido reeditada 11 veces y sigue siendo de provecho espiritual para los seminaristas y sacerdotes en 1932 se editó un volumen denominado arte y liturgia en el que se recopilaron tres de sus trabajos mi sagrario y mi secreto de 1922 arte y altar de 1928 y la pedagogía de la misa de 1930 siendo obispo de málaga padeció la persecución organizada contra la iglesia católica en tiempos de la guerra civil española pasado el conflicto abogó por la recristianización de españa falleció en el sanatorio del rosario en madrid el 4 de enero de 1940 fue ratificado en 2001 por san juan pablo segundo y canonizado en 2016 por el papa francisco sus restos se conservan en la capilla del sagrario de la catedral de palencia allí sobre la lápida de su tumba puede leerse el siguiente epitafio dictado por el mismo testimonio clarísimo de aquello que movió siempre su corazón pido ser enterrado junto a un sagrario para que mis huesos después de muerto como mi lengua y mi pluma en vida estén siempre diciendo a los que pasen ahí está jesús ahí está no lo dejéis abandonado madre inmaculada san juan santas marías lleva mi alma a la compañía eterna del corazón de jesús en el cielo déjenos su petición en los comentarios si le gusta nuestro contenido por favor compártalo de león me gusta suscríbase al canal y active la campanita gracias y bendiciones